Hay un punto vital para el artista independiente y son las alianzas. Las alianzas. No estoy inventando nada nuevo, absolutamente nada nuevo, pero realmente tú estás provocando cada X tiempo crear alianzas enriquecedoras. Hablar con otros artistas para, por ejemplo, hacer un dueto, crear un evento en común, hacer una acción especial en redes sociales. Da igual cualquier tipo de alianza que venga a enriquecer lo que tienes construido en este momento. Todo eso es importante porque hay un código entre los artistas independientes y es que no deberían poner reparos a la hora de colaborar contigo. Por supuesto, cuando vayas a llamar una puerta, trata de que sea un artista que cuanto menos tenga la misma comunidad que tú, o más, o mayor, para que la aportación sea interesante. También un artista que vaya acorde con, o sea, que no polarice, digamos, con el producto que tú estás ofreciendo al mercado. Ya no es que sea del mismo estilo porque muchas veces un dueto, por ejemplo, con un artista que venga de otro género puede ser maravilloso si eso se hace bien con inteligencia. ¿Vale? Pero piensa en alianzas enriquecedoras, en la alianza donde ambas partes ganen, no donde tú seas la persona, solo tú trates de absorber el máximo valor y la otra parte se quede en el camino. La alianza que realmente es 100% válida es aquella que aporta a las dos partes. ¿Vale? Pero es importante, y lo veo poco, veo pocos artistas independientes, sobre todo los que están arrancando, llamando a puertas de otros para crear ese tipo de conexiones y de jugadas que puedan llevar a provocar mucho más impacto en el mercado. Tenlo muy en cuenta.